A escasos meses de haber sido avalado el matrimonio igualitario por el Congreso de Tamaulipas y sin la necesidad de un amparo, el lunes 19 de diciembre del 2022 se llevó a cabo la primera boda civil de este tipo en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Juan Carlos Cristán Moguel y Pablo Onassis García Espinal fueron la feliz pareja que contrajo nupcias después de 23 años de relación sentimental. La unión legal fue realizada en las instalaciones de la primera oficialía del registro civil, cuyo titular es la licenciada Ana Santos Macías, donde en punto de las 12 horas hicieron acto de presencia a los contrayentes acompañados de familiares y amigos. Santos Macías expresó beneplácito por haber tenido la oportunidad de oficiar el primer matrimonio igualitario en Nuevo Laredo y reiteró la invitación para que las parejas igualitarias que no han tenido la oportunidad de llevar a cabo su unión legal acudan a esta oficialía donde serán recibidos con mucho cariño y con la mejor de las atenciones. Las parejas interesadas en realizar este trámite pueden acudir a las instalaciones de esta oficialía primera ubicada en la planta baja del Palacio Federal y cuyo acceso se encuentra por la Plaza de la Independencia entre Dr. Mier y González. Los requisitos para cada uno de los contrayentes son ser mexicanos mayores de 18 años de edad, actas de nacimiento en original y copia, identificación con fotografía vigente, CURP, exámenes prenupciales y certificado médicos recientes, y también presentar comprobante de haber participado en pláticas prenupciales. Además, deberán de hacerse acompañar de cuatro testigos con identificación oficial vigente, dos por cada contrayente excluyendo los padres y hacer mención del régimen patrimonial que desean. Para mayores informes podrán acudir a la ventanilla de la oficialía o bien comunicarse al teléfono 867-712-0305, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde.